El lunes de protesta también se sumaron los pobladores de las zonas afectadas por deslizamientos de la colonia como el Guillén, reparto por Bajo y Santa Rosa de la capital, en extensa jornada de plantones por los reproches al gobierno de la república. Desde las 7 y 30 de la mañana, los pobladores cerraron el paso de Tegucigalpa hacia Valle de Ángeles por más de dos horas. Luego se reunieron con el director del despacho municipal, quien les dio a conocer las fechas para iniciar los trabajos de medidas de mitigación. Bueno, nosotros lo que le hemos comunicado a la comunidad va en torno a cuatro cosas. Uno, que el censo de población que nosotros hemos hecho de las familias afectadas es un censo definitivo. Eso significa que no se va a repetir el censo de las personas afectadas, pero sí podemos hacer modificaciones según ellos presenten solicitudes y documentación. Eso es clave porque el censo ya se realizó desde septiembre del año pasado y no podemos volver a hacer un censo, solamente podemos tomar notas para ver qué cambios se realizan. Y ahí cualquier persona que se sienta afectada o vulnerada por la forma en que se han brindado las acciones, se les invita a que se presenten al Instituto de Desarrollo Municipal para presentar cada uno de los casos y puedan ser evacuados. Otra de las demandas a las autoridades edilicias es sobre la construcción de la vivienda de la colonia El Guillén, así como la entrega de los bonos a quienes se les explicó lo siguiente. Para poder darle una respuesta a la población. El tema de los bonos también se les notificó que no estamos en este momento otorgando bonos adicionales, dado que los recursos que tenemos son para las obras de mitigación y para la construcción de viviendas. Tercero, las obras de mitigación de riesgo, que son las obras de emergencia, no las obras definitivas para estabilizar la zona, se empezarán en su construcción el 20 de abril, que es la fecha que tenemos prevista para ya tener adjudicado el proyecto. Es importante mencionar que estas son obras de mitigación, no involucran la remoción de todos los escombros de la zona afectada, dado que los especialistas han concluido que ese proceso necesitará una serie de observaciones que al menos podría tomar dos años, dicen las personas especialistas en la materia. Los pobladores y afectados aseveraron que van inconformes de esta reunión y que solo fue una pérdida de tiempo. O sea, un mes hoy, pero las lluvias nosotros no podemos esperar, pues eso es lo que no entienden ellos, dicen que no pueden asaltarse eso porque es un protocolo, entonces, pero nosotros no podemos esperar, pues, o sea, siempre vamos igual. ¿Se van inconformes? Súper inconformes, porque el alcalde no vino, un señor irresponsable, pues no da la cara, porque nosotros no votamos. No, solo hable uno. ¿Acerca de las casas? El 20 de abril, no, las casas supuestamente el 15 empiezan ellos a entregar casas, depende de la necesidad que haya, pero no entiendo cómo van a entregar casas. El 15, si se tardaron cuatro o seis meses en hacer estudios de suelo, ¿cómo van a entregar casas en un mes? Si ni han empezado lo que es el chapeo. O sea, desde ahí empecemos, que es una mentira, pues. Nosotros esperamos que le iban a dar continuidad a esa obra que nosotros habíamos iniciado, pero después de seis meses seguimos en lo mismo, esperando y nada de respuesta. ¿Las tomas van a continuar mañana? Las tomas van a continuar hasta que nuestra gente se canse, que nosotros creemos que no nos vamos a cansar hasta que nos den una respuesta. Las principales peticiones es que les asignen las viviendas a todas las familias damnificadas de la colonia Guillén y que se les realicen obras de mitigación en la zona, así como el reparto y la Santa Rosa, debido a que se aproxima el tiempo de lluvia y la población tiene temor que ocurran tragedias similares a la Guillén. Sin embargo, se trabaja en ello a través de una licitación. Miren, en cuanto a la problemática de las obras de mitigación de lugares que son puntos críticos, que son susceptibles a derrumbes, que son susceptibles a hienas, a inundaciones, ese es un plan que la alcaldía lo tiene de carácter permanente. ¿Por qué se sabe de antemano, mediante estudios del gobierno de Japón, el YICA, cuáles son las zonas de mayor peligro en la ciudad capital, que son más o menos 20 puntos críticos? Ahí específicamente, en Cerrito Blanco, la Suazo Córdoba, el reparto, todas esas zonas aledañas, ya se tiene un plan con fondos reservados, pero el proceso de contratación del Estado establece una licitación que puede durar de tres a cuatro meses y la asignación del proyecto de otro mes. Pero se ha logrado la Corporación Municipal de incluir este programa de mitigaciones de riesgo en planes de emergencia, para evitar tanto paso, tanta burocracia, tanto proceso y procedimiento. Según los protestantes, están cansados y ya están hasta hartos, manifestaron a Canal 6, de esperar a la tan prometida ayuda de más de 200 familias que fueron expulsadas de sus viviendas por la falla geológica registrada el año pasado. Cabe mencionar que la firma de acuerdo entre la Alcaldía del Distrito Central con el Fondo Hondureño de Inversión Social y Covivienda fue el primer paso para la construcción de las viviendas gratuitas para las personas damnificadas por el deslizamiento de tierra en la colonia en mención. El convenio suscrito establece un traspaso de 120 millones de lempiras del Fondo Hondureño de Inversión Social a la Municipalidad del Distrito Central para la edificación de al menos 180 viviendas, en un promedio aproximadamente de 16 manzanas en el sector Vía Solidaria a la altura salida a carretera hacia El Ancho, pero hasta la fecha eso sigue siendo solamente un sueño. En cámara de Isa Casco y edición de Osvaldo García, para Canal 6 Informa, Lili Valladares.